Consejero Estatal de Morena, Pablo Solís Nava, informó que la dirigencia estatal de ese partido político en Guerrero presentará una denuncia penal en contra del director del DIF Estatal, Francisco Solís Solís, por entregar apoyos de esa dependencia a personas de la tercera edad en Tecpan, San Jerónimo y Atoyá, como parte de su campaña en busca de la candidatura a la diputación por el Distrito Local 10. Es lamentable y no puede ser posible que alguien que tiene aspiración a competir por el Distrito Local reparta despensas del DIF Estatal a diestra y siniestra, haciéndose acompañar por los posibles candidatos del Partido Revolucionario e Institucional a las alcaldías en los tres municipios, lamentó el consejero. En entrevista dijo que a pesar de que en Morena saben que no pasará nada, porque se trata de un personaje ligado al gobierno estatal y federal, se debe dejar un precedente. Es lamentable porque al final de cuentas no puede ser posible que alguien que tiene aspiración a competir por el Distrito Local, que en este caso el director del DIF Municipal, Paco Solís, ande repartiendo despensas a diestra y siniestra, despensas del DIF Municipal, y sobre todo que se haga acompañar, porque aquí todo es notorio, ustedes como prensa saben quiénes tienen aspiraciones, tanto de los distintos partidos políticos, y se ponen a repartir despensas con los posibles candidatos del PRI en el Distrito, a las alcaldías, a las regidurías, y pues eso no debe de ser. Nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente, sabemos que no va a pasar nada, porque obviamente el PRI controla las instituciones, va a pasar lo del Estado de México que van a andar repartiendo despensas, repartiendo dinero, y la FEPADE va a ser un simple espectador, la FEPADE va a trabajar en contra de los de Morena, pero en contra del PRI no lo dudo mucho, y en contra del PAN y del PRD tampoco, porque ellos tienen un pacto, desde que hicieron el pacto por México, viven un amaciato muy intenso, y ellos van a seguir en ese amaciato, y aquí es todos con Andrés Manuel y todos contra Morena. Sin embargo, bueno, exhortar al gobernador, a Héctor Estudillo, de que no haga eso, ya bastante hizo con que abandonó el Estado, o hizo hacer campaña ya al Estado de México, y que no lo haga aquí, yo creo que no se vale, yo sé que ellos no están acostumbrados a concientizar a la gente, porque imagínate que un PRIista va y le diga a la gente, ¿sabes qué? Pues vota por el PRI, pero te subí la gasolina, pero te subí la energía eléctrica, pero te subí la leche, pero te subí todos los impuestos, pues la gente los va a mandar a la chingada. Con todo respeto, entonces, ellos, ¿a qué apuestan? A la compra del voto, no a lo que saben hacer, al miedo, a intimidar, etc. Ellos apuestan eso, pero nosotros creemos que la gente va a estar y se va a aportar a la altura, y Andrés Manuel López Obrador va a ser nuestro próximo presidente de la República. Luis Nava llamó al gobernador Héctor Estudillo Flores para que saque las manos del proceso electoral y ponga orden entre sus colaboradores. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.